Muy bien, gracias Pablo. Muy buenas tardes. Se aprobó que el día 21 de junio sea feriado por la conmemoración de los pueblos originarios. La Sala del Senado aprobó justamente hoy por 29 votos a favor y 6 abstenciones el proyecto de ley que le brindaría un feriado más a nuestro calendario. Los detalles en el informe del periodista Felipe Baeza. Así es, ya se aprobó en el Congreso a través de diputados y senadores de que el 21 de junio, día lunes, sea feriado en conmemoración del día de los pueblos originarios, el pueblo Mapuche, Cahuéscar, Aymaras, entre otros. Salimos a preguntarle a la gente qué opinaba, si tenía conocimiento de por qué iba a ser feriado. Hay que recordar que también esto se llegó a cabo de manera muy rápida y existía la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, no tuvieran conocimiento de que el 21 de junio, insistimos, iba a ser feriado. Le preguntamos qué opinaba y estas fueron sus palabras. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con cómo celebramos el 18 de septiembre, cómo se celebra el Día del Ejército, también debería celebrarse el Día de los... ¿Cómo se llama? De los indígenas. Bueno, me parece excelente porque siempre los feriados son entre semana, en cambio cuando es un lunes festivo, feriado, excelente, súper bueno. Buena la idea porque tendríamos un buen descanso laboral, sábado, domingo y lunes feriado. Me parece bien porque ellos se merecen eso y mucho más. O sea, es una deuda que teníamos con ellos y me alegro mucho que se esté haciendo esto y que el lunes sea feriado. Bien, conocimiento hay en las personas, sabían perfectamente de lo que podía suceder el 21 de junio, pero también quisimos preguntarles otros aspectos, sino más bien en realidad, bien digo, el tema de que se puede pagar a través de esto, entre comillas, la gran deuda que hay con los pueblos originarios, a través de los constituyentes, también tiene sus escalafones, a través en el Congreso y ahora un día que los va a conmemorar. Le preguntamos entonces a los ciudadanos, a los transeúntes, qué opinaban respecto al tema y esto fue también lo que nos comentaron. Sí, yo creo que ahora con la nueva, con lo que estamos haciendo de los constituyentes, se van a saldar muchas deudas que tenemos como país pendientes con ellos. Pues de pronto un poquito de manipulación, un poquito de manipulación del sistema, del gobierno. Bien, hay que tener en cuenta también que el 12 de octubre, el Día de la Raza, es un día completamente aparte y que no tiene relación directa con el Día Conmemorativo a los pueblos originarios. Le preguntamos también a las personas, ¿cominaban de tener un día más al año feriado? Hay que tener en cuenta que Chile es un país que tiene bastantes días feriados, por ende, es un día más de descanso y también influye, bien digo, en el hecho de que se haya apurado, que haya sido bastante rápido el proceso para que este día, insistimos, 21 de junio sea feriado. Le preguntamos entonces a las personas y esto fue lo que nos comentaron. Lo hicieron demasiado rápido, tenía que haberlo pensado bien, pero lo hicieron rápido. Pero si este país tiene más feriados, pues entonces uno más importa. Y creo que el Día del 1, si no me equivoco, o sea, va a ser un fin de semana largo. Pues sí, sería muy bueno. Es que los feriados en realidad sí son como necesarios. En realidad sí son necesarios porque es una forma de darnos un incentivo laboralmente y también para compartir con las familias. Bien, la gente en general tuvo conocimiento pleno del 21 de junio, Día Feriado, Día Conmemorativo por los pueblos originarios y también conocimiento claro de qué es lo que corresponde seguir y sentirse orgullosos de tener estas raíces. Dejamos claro entonces que el día 21 de junio es Día Feriado y que fue aprobado en el Congreso. Hasta aquí con la información. Adelante estudio.